¿Cuál es la historia? El objetivo es tocar herramientas como Chef, como Puppet y el fin que tenemos es que queremos montar un taller. Por eso es decir, ¿por qué hemos elegido o tratamos de elegir este formato? Pues vamos a intentar obtener lo suficiente para que podáis tocar algo en casa, que se pueda manchar alguien las manos y cuando ya tengamos unas y otras, nos juntaremos todos un día y la liaremos parda otra vez como el último día prometimos. Pues que lo íbamos a apretar, evidentemente pues estamos en ello y en la siguiente también vamos a hacer lo propio. Entonces, ¿qué es el objetivo? Pues se trata de que gente que más o menos se gana la vida con estas cosas nos cuente, nos cuente, nos dé una introducción, nos enseñe y pues con eso ir a por un taller y un evento de todo un día. Al igual que está el rollo de los coin dojos y tal, pues vamos a hacer lo mismo nosotros pero con infraestructura, que va a ser algo interesante. Yo no lo he visto nunca, ni sé si va a salir bien, si va a salir mal, pero va a salir guay seguro. Entonces, bueno, pues Luis nos va a contar ahora el rollo de Chef y luego al final, pues Juanje nos va a comentar un poquitín el rollo de cómo están utilizando esto también en un proyecto real. Es decir, que vamos a tener un poquitín pues las dos opciones y yo creo que también que nos lo vamos a pasar bien. O sea que, pues hala, si alguien más tiene algo que decir. Os damos la bienvenida a la subvención de Twenty y os recordamos que aquí hacemos DevOps y tenemos un equipo de DevOps en el cual hacemos muchas cosas de Puppet y muchas cosas interesantes. O sea que si os interesa, ahí tenéis a Natalia para hablar cualquier cosa y un montón de poquitas alrededor para que os intereseis por las ofertas que tenemos. Gracias. Bueno, pues lo que ha dicho Néstor, os voy a hablar un poco sobre Chef. Yo, bueno, soy Luis Bosque, trabajo en Visuality y, hombre, no es que me gane la vida con Chef, pero sí, si no usas Chef no me la estaría ganando. Bueno, entonces, posiblemente me voy a dejar bastantes cosas en el tintero porque Chef engloba un montonazo de cosas. Entonces, bueno, voy a intentar hablar de las cosas un poco más, digamos, partes de Chef que son más usadas o al menos las que yo uso más. Y, bueno, y hacer también algún ejemplo con código real, con un par de instancias que tengo por ahí montadas. Y eso. Entonces, vale. ¿Qué es Chef? El Chef es lo mismo que DevOps. DevOps kill de sysadmin. Chef kill de sysadmin. Con Chef no necesitas saber nada de sistemas. Esto seguramente que los que soléis leer sobre el tema DevOps, sobre el tema Chef y sobre todo este tipo de cosas, algunas de esas frases las habréis visto en algún sitio. Bueno, en realidad no tiene mucho que ver con lo que es la presentación, pero bueno, como es mi presentación, pues lo he metido porque me apetecía comentarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos, ¿what? O sea, te quedas un poco, yo al menos, en mi opinión, te quedas un poco frío cuando lees este tipo de cosas. Entonces, en serio, ¿por qué te quedas frío con ese tipo de cosas? En mi opinión, DevOps engloba muchos temas, es más una filosofía que algo técnico. Una forma de trabajo, digamos, podríamos llamarlo una metodología. Bueno, en realidad hay cientos de opiniones sobre esto, pero desde luego lo que no es, es un sustituto para, pues yo qué sé, para gente de sistemas, para gente de desarrollo. Y concretamente lo de Chef también, o sea, he oído gente diciendo que con Chef no necesita saber de infraestructura. Hay gente que dice, bueno, no necesitamos gente de sistemas para montar una infraestructura. Eso es mentira. O sea, tú puedes montar una infraestructura con Chef, con Puppet o con Cef Engine o con lo que sea, que si metes configuraciones que no debes meter o configuras una plataforma de una forma que no debes configurar, pues te vas a cargar la plataforma. O sea, y la cabeza que va a rodar es la tuya. Entonces, bueno, Chef y Puppet te dan una serie de facilidades para que la gestión de infraestructura sea un poco ágil, pero en ningún caso es un sustituto de saber lo que estás haciendo, saber lo que estás montando o en qué máquina estás montando las cosas. Entonces, ahora en serio. ¿Qué es Chef? Bueno, es una traducción un poco, igual, un poco fea. La he cogido del wiki de Chef, de Opscode. ¿Te he hecho un framework de integración de sistemas hecho para proporcionar los beneficios de gestión de configuraciones a tu infraestructura? Bueno, la verdad es que esa frase es un poco... no te dice gran cosa. Pero bueno, básicamente sí, es un framework, es una serie de facilidades que te da para que puedas escribir tu configuración en base de código, digamos, en este caso código Ruby, y poder desplegar eso en un montón de máquinas, en una infraestructura completa. De forma que también no solo estés desplegando configuración, sino que puedas integrar todas las máquinas de esa plataforma. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace de esa forma. O sea, tenemos en Chef... bueno, en realidad luego veremos que hay un modo que no necesita de servidor, que es Chef solo, pero bueno, luego hablaremos de él. Pero en principio lo que más se suele usar es un servidor, clientes y nodos. Básicamente el servidor, pues es... como suena, es un servidor que sirve para almacenar toda la información sobre todos los nodos y para comunicarse con los clientes. Luego tenemos los nodos, que son las máquinas en sí, podríamos llamarlos las máquinas en sí. Y luego son los clientes, que digamos que son... es la parte de Chef, la parte activa, la parte que se comunica con el servidor y que gestiona los nodos. Normalmente... Normalmente un cliente corre en un nodo, suele ser un cliente por nodo, aunque puede ser... un cliente puede correr en varios nodos también. Un mismo cliente. Luego veremos por qué. Vale, entonces no tiene mucha historia. Pues el cliente se conecta al servidor, recoge una serie de información y la aplica en el nodo, básicamente. ¿De qué está compuesto el servidor? Bueno, no nos vamos a meter en demasiado detalle en el tema del servidor. De hecho no vamos a montar un servidor aquí porque eso podría ser un tostón. Tiraremos del servidor de OpsCode, que hay una versión, digamos, hay un plan gratuito. Pero bueno, si quisiéramos montarlo o si queremos saber lo que hay por debajo, que también es interesante, aunque no lo vayamos a montar, pues es eso. Tenemos una API, que es una aplicación hecha en Mer, un interfaz de usuario, que es otra aplicación hecha en Mer, luego un indexador y el almacenamiento. El almacenamiento, hoy por hoy, está hecho en CaosDB, no sé, supongo que la mayoría lo conoceréis, y el indexador está compuesto de un Rabbit, que es un sistema de colas de MQP, con ChefExpander y ChefSol. ChefExpander no es otra cosa más que un pedazo de código, damos, una aplicación, que lo que hace es escuchar en Rabbit y coger todos los datos que le vienen y pasárselos a ChefSol para indexarlo. Todo esto es porque luego Chef nos va a dar la facilidad de buscar cosas dentro de la plataforma. Desde una máquina podríamos buscar otras máquinas, como luego veremos, que tenemos un ejemplo, podríamos buscar otras máquinas o máquinas que tengan ciertos atributos o que pertenezcan a ciertos roles, o incluso, como administradores de la plataforma, poder recuperar información rápidamente sobre toda la plataforma. Entonces, lo que es lo que indesa exactamente es todo lo que le llega a la API, que son operaciones de escritura, es decir, cada vez que se va a hacer una modificación en la plataforma, la API recibe esa petición, cuando ve que es una modificación, se lo pasa a Rabbit y le dice oye, va a haber una modificación a la plataforma y entonces quiero que lo indexes para que luego cuando se vaya a buscar sea fácil y rápido. Aquí hay un pequeño esquema. Todos los esquemas, bueno, luego lo pongo, pero todos los esquemas están en el wiki de Epscode. Entonces podéis buscarlos y por supuesto habrá explicaciones bastante más profundas que las mías, posiblemente. Entonces, básicamente es eso. Tenemos en el centro el servidor con la API. El servidor le manda las informaciones sobre nodos nuevos, sobre atributos nuevos, o sea, todo lo nuevo a Rabbit. Aquí en medio ahí está el espacio, que es el que se encarga de coger esa información y mandársela a AcherSol. Es que cambiaron el nombre. En la versión 0.10 creo que cambian los nombres de la parte de indexador y todo eso. Y luego por debajo tenemos el interfaz de usuario, que no deja de ser un cliente, es un cliente más que se conecta a la API, solo que nos proporciona una interfaz gráfica para ver las cosas un poco mejor y para administrar la plataforma. No en demasiada profundidad porque es bastante limitado, pero bueno, es un cliente. Y luego Knife, que también hablaremos de él, que es una herramienta para administrar toda la plataforma por línea de comando. Una herramienta hecha en Ruby que hace peticiones a la API y con eso podemos hacer cambios a la plataforma, recuperar información, es decir, todo lo que se puede hacer en la plataforma no lo podemos hacer con Knife. Que no arregle, por ejemplo, con el servidor, el interfaz de usuario, no se puede hacer cualquier cosa con Knife. Y luego están los clientes que son los que corren en cada nodo. Corren cada nodo cada cierto tiempo, recuperan información sobre lo que debe tener ese nodo y lo aplican a él. Bueno, el cliente, pues un poco lo he comentado ya, pero bueno, se autentica contra la API, el cliente es el que se encarga de hacer toda la parte de autenticación, luego veremos cómo funciona la autenticación. Compila todos los cookbooks, que luego hablaremos también de ellos. El cookbook simplemente es una compilación de recetas, de tareas, podríamos llamarlo de mil formas, bueno, de una serie de tareas que queremos ejecutar en el servidor, básicamente. Y los agrupamos por cookbooks, por libros de recetas. Entonces, el cliente coge esos cookbooks, los baja, y los compila y los ejecuta. Luego, lo que decía antes, que un cliente, un mismo cliente puede correr en varios nodos, por decirlo de alguna forma, pero no al revés. O sea, un nodo no puede tener varios clientes. Luego, el cliente puede correr como demonio, que con las opciones interval y sprite, que es el intervalo de ejecución, si lo ponemos por ejemplo a 30 minutos, que es el de por defecto, el sprite, es un pequeño tiempo aleatorio, para que si todas las máquinas, digamos, están configuradas para que se ejecute al mismo tiempo, pues que no haya, no sé cómo se dice en inglés, el efecto estampida, o no lo puedo comer. Pero bueno, esto se puede ejecutar también como un cliente a mano. Es decir, podemos entrar a la máquina, ejecutar el cliente Chef, y va a funcionar exactamente igual. O incluso ponerlo en el cron, y que se ejecute cada X tiempo. En cuyo caso, tenemos difícil lo de prevenir el efecto estampida, no sé que en cada máquina nos preocupemos de ponerlo en un tiempo diferente. Pero bueno. Bueno, los nodos, pues es lo que he dicho antes, representan a máquina, solo puede tener un cliente, y llegamos a la parte de autenticación y autorización. Básicamente, funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos el servidor, y tenemos el servidor, entonces queremos meter, queremos añadir una máquina a la plataforma, a la plataforma de Chef. En principio, esa máquina no tiene nada, no está, no tiene autorización, ni autenticación para trabajar con ese servidor. ¿Qué es lo que hacemos? Hay una cosa que se llama el validation.pm, que es una clave, RSA, y que lo que hacemos es copiarla a la máquina que queremos introducir en la plataforma. Entonces, cuando ejecutamos propiedad de Chef al cliente de Chef en esa máquina, se comunica con el servidor, ve que esa máquina no tiene su propio certificado, su propia clave, perdón, y entonces, intenta crear un nuevo cliente específico para esa máquina. Eso lo hace gracias a la dirección.pm, porque es una clave que nos proporciona, o sea, cuando creamos la plataforma, luego lo veremos también, nos dan esa clave y nos dicen, no la pierdas, porque si no estás frito, luego la puedes regenerar, pero bueno, la necesitas. Entonces, gracias a esa clave vamos a poder crear, vamos a poder añadir nuevos nodos, nuevos clientes al servidor de Chef. Entonces, la primera vez que ejecutamos el cliente de Chef, usa el validation.pm, le dice a Chef que cree un nuevo cliente para esa máquina, lo crea, y las siguientes peticiones ya son con el nuevo cliente. Y en ese momento, el validation.pm lo podemos eliminar de la máquina. ¿Vale? Si tenéis alguna duda en cualquier momento, paradme, ¿vale? O si hablo rápido, o qué, no sé, o si digo tonterías. Bueno, todas las peticiones son contra la API, es decir, la API es la parte central de la plataforma, todo funciona contra la API, incluso lo que he dicho antes es el interfaz web, también funciona, o sea, no tiene un almacenamiento aparte, o no hace peticiones al almacenamiento, no. O sea, hace peticiones siempre a la API. O sea, el servidor API es básicamente el núcleo de todo esto. Y la parte de autenticación funciona de la siguiente forma. El cliente de Chef añade una serie de cabeceras, pues como el usuario, el contenido de la petición, y no me las he de memoria, pero bueno, si queréis saber exactamente cuáles, lo podéis mirar en el wiki. Las firma con su clave, el servidor, cuando se comunica, el servidor comprueba que ese cliente que ha firmado que ha firmado esas cabeceras, pues tiene permisos para realizar la operación, porque el servidor lo conoce, ¿vale? Y bueno, esto está en otro orden, pero bueno, es eso, la clave pública, cuando tú creas a un nuevo cliente, la clave pública se queda en el servidor y la clave privada pues la bajas al cliente. O te la bajas en tu máquina en caso de que sea un cliente para administrar la plataforma con Knife o con lo que sea. Y bueno, lo que decía antes, las claves son RSA en formato SSL-Pen. ¿Posibles problemas? Que los que hayáis trabajado con Chef seguramente os habéis encontrado y bueno, yo me he encontrado con, excepto con uno, con los demás me he encontrado siempre y con otros tantos que no aparecen ahí. Pero bueno, los más comunes, cuando tú te comunicas con el servidor y te da un error de autenticación, pues lo más común es que el cliente que tienes sea incorrecto por la razón que sí. Has borrado el cliente sin querer y tienes un cliente penantiguo, en realidad si lo piensas parece una tontería, pero pasa. O lo más típico es eso, que hayas cambiado el, esto me ha pasado a mí varias veces hasta que me empecé a dar cuenta, y pues que hayas cambiado el hostname de tu máquina de tu cliente y hayas intentado correr el, o sea, que hayas corrido previamente el cliente en esa máquina, se haya registrado en el servidor de Chef y que luego hayas cambiado el hostname. Por defecto, el nodo que se registra tiene el nombre de la máquina, aunque se puede forzar en la configuración, pero por defecto tiene el nombre de la máquina. Entonces, si la siguiente vez te vas a comunicar con una clave que el servidor de Chef sabe que es para un nodo con otro nombre, pues te va a dar un error de autenticación. Y luego, pues el reloj del sistema, si el reloj del sistema entre el servidor y el nodo difieren más de 15 minutos. A mí no me ha pasado nunca, pero, ¿sí? Vale. Iba a decir que lo había leído por ahí, pero si hay casos, mejor aún. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Ocurre. Vale. En cuanto a las versiones no he hablado de eso, pero la parte de servidor OBSCOde proporciona tres versiones. Una es la del Hosted Chef, que es, digamos, yo creo que es un común, es una plataforma compartida de Chef, entonces tiene varios planes de precios. Tienes el que vamos a usar nosotros que es el gratuito que te permiten tener cinco nodos y luego hay otras que no sé de cuánto o no sé cuánto se paga, la verdad. Tiene una versión que llaman Private Chef, que imagino que será un servidor dedicado con tu Chef, pero no lo sé. Y luego la versión Open Source, que es en realidad con la versión Open Source en la que tenéis que fijaros más en la parte que hemos comentado antes de qué compone el servidor Chef. de Rabbit, el CAUSDB, todo eso. Entonces, la autenticación y la autorización difieren un poco para un tipo de servidor u otro. Para la versión Open Source tenemos clientes no administradores, administradores y el validator, que es el cliente que se encarga de eso, o sea, que está asociado con el validation penny que se encarga de crear clientes para otros modos, básicamente. Pero, por ejemplo, la versión Hosted, tiene una matriz completa de permisos, tiene un montón de cosas, tienen actores, grupos, objetos, tipos de objetos, no sé muy bien qué es cada cosa, pero tiene una matriz enorme en la que puedes, tienes varios permisos de lectura, de escritura, de actualización, de delete, o sea, tienes un montón de permisos que puedes cambiar ciertos clientes que puedan hacer ciertas operaciones sobre ciertos tipos de objetos y todo ese tipo de cosas. Backups, ya que estamos hablando todavía de servidor. Backups cuando tienes la versión Open Source. Cuando la tienes, la verdad es que no me para pensar, lo imagino que ellos estarán obligados a hacer backups. Pero bueno, bueno, por supuesto, el primer punto de backup es tener todo tu código en un repositorio. O sea, se puede trabajar directamente con el servidor de Chef, puedes mandarle tú las configuraciones y se guarda en el servidor de Chef, pero si el servidor de Chef falla, pues nadie te garantiza que todos los cookbooks que has metido, los roles, los atributos, todo lo que has metido, pues lo puedas recuperar. Entonces, lo mejor es que todo lo que hagáis sea en vuestro repositorio de código y a partir de ahí subáis ciertas cosas al servidor de Chef. Es más, yo no he visto, pero el otro día leyendo un poco, vi que en Knife, creo, había una historia que te decía si hacías un cambio en tu repositorio de Git e intentabas subir un cookbook, por ejemplo, cambiado al servidor, él te avisaba de que tu repositorio de Git, o sea, que no habías comiteado el cambio que estabas intentando subir para que no tuvieras ese problema de he subido algo, un cookbook que he cambiado, pero no lo he comitado al repo y que acabes teniendo unas versiones diferentes en el servidor funcionando en tus máquinas y no que tienes al repo. Bueno, eso lo leí, pero no estoy seguro ni de cómo funciona ni nada, voy a querer un poco más. Bueno, por supuesto, un backup de ChaosDB. Si hacemos un backup de ChaosDB, tenemos todos los datos. En ChaosDB se guarda todo, o sea, se guarda los nodos, los cookbooks, los entornos, los roles, se guarda absolutamente todo. Entonces, teniendo un backup completo de eso, podríamos tirar. Y los índices se pueden regenerar a partir de lo que tenemos. Si tuviéramos que recuperar un ChaosDB en una plataforma nueva, se pueden regenerar todos los índices a partir de la base de datos. Y luego, si no queremos, por ejemplo, tirar de backup de ChaosDB o se trata de un host de Chef o algo así, pues podemos, por ejemplo, mantener nuestro backup de nodos y clientes, por ejemplo, con Knife o con la API de código. Por ejemplo, con ese Knife no de list, con menos FJ nos devolvería toda la lista de nodos en Json, que en realidad es lo que nos interesa en Json. Digo lo de Json porque, claro, en el repositorio de Chef están los cubos, está todo eso, pero los nodos no están ahí, los nodos se configuran en tiempo real. Supongo que habrá gente que mantenga sus nodos en el repositorio, pero no conozcan ahí. Bueno, y luego tenemos Chef Solo, que es lo que os comentaba antes, que es la forma de tener Chef sin tener un servidor. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, una empresa muy pequeñita que acaba de nacer y no quiere liarse porque no tiene los conocimientos suficientes o por lo que sea no quiere liarse con un servidor o no necesita, pues tenemos Chef Solo. Que básicamente lo que hace es coger nuestro, o sea, tenemos la posibilidad de ejecutar nuestros cookbooks en las máquinas pues sin necesidad de comunicarnos con el servidor. Entonces, simplemente le pasamos un run list, digamos, la lista de cookbooks y de recetas que queremos ejecutar en el servidor y él las ejecuta. No tiene más historia. ¿Qué ocurre? Que al no tener un punto intermedio pues no disponemos de muchas facilidades que son súper interesantes según qué casos. Pues no tenemos soporte de entornos, al menos no de momento. No tenemos búsquedas porque las búsquedas las proporciona el solar. No tenemos atributos persistentes, no tenemos autenticación y no tenemos autenticación. Entonces, por ejemplo, donde más se echa de menos es cuando tú quieres tener un mooning o cualquier servidor de monitorización y en ese servidor de monitorización quieres cargar todos los nodos que tienes en la plataforma. La cosa se complica porque teniendo un servidor tú puedes preguntarle al servidor cuántos nodos tengo en mi plataforma y dame sus IPs y las puedes configurar. Pero sin tener un punto en el que se guarden las máquinas, los atributos y todo este tipo de cosas, pues la cosa se complica un poco más. Y bueno, ahí es lo que decía antes. Simplemente tenemos que pasar un run list de decir qué kubus queremos cargar en la máquina. Luego veremos también un ejemplillo muy pequeñín. Bueno, el repositorio, lo que decía antes. El repositorio es más una formalidad por decir de alguna forma. O algo que nos facilita el tener todo ordenado y el poder ver a simple vista de lo que creemos que hay en nuestro en nuestro servidor cargado. Entonces, bueno, hay unas plantillas por ahí en el GitHub de OSCODE. Tiene un repositorio que es Chef Cookbook, creo que es, que te los puedes bajar y te sirve de plantilla para empezar con tu con tu propio repositorio. Y básicamente tiene esas carpetas. Tiene la carpeta config, en la que metemos algo de configuración de raque, porque Chef también nos proporciona una serie de tareas de raque para instalar todos los Cookbooks en la plataforma o cosas así. La carpeta Cookbooks, que es donde está la chicha, es donde están todos los Cookbooks y las recetas. Los databags, que son, como el nombre indica, son como bolsas de datos. Por ejemplo, si queremos tener nuestros, una serie de usuarios disponibles para toda la plataforma, podemos crear databags con los usuarios, sus emails o lo que sea. Los roles, que es fundamental. Certificados, que en realidad es otra mera formalidad. Si queremos distribuir certificados para nuestra plataforma, los podemos meter ahí, pero eso tampoco nos garantiza que eso se distribuya. En realidad, ahí guardamos los certificados, pero luego a la hora de la verdad, cuando queremos subirlos a un servidor Apache o en Gines o lo que sea, tenemos que copiarlos a mano. a la receta en cuestión o a donde sea. Que yo sepa, la carpeta certificados es un contenedor que nosotros tenemos ahí para tener organizado. Y luego los entornos, que aquí meteríamos, si queremos tener una plataforma con varios entornos, producción, staging, desarrollo, lo que sea, lo podríamos tener aquí. Pero insisto, esto es, digamos, una facilidad para que tengan las cosas ordenadas, no es una obligación, no tienes que tener un repositorio para que tu servidor de Chef funcione. Los cookbooks, ¿qué contienen? Bueno, pues contienen un montón de cosas. Atributos, recetas, perdón, sí, atributos, recetas, plantillas, ficheros, metadata, bueno, un montón de cosas, luego veremos un poco mejor que es cada cosa. Por ejemplo, el metadata. El metadata es un archivo, podría llamarlo opcional, pero bueno, es opcional entre comillas. Es decir, el metadata tiene una serie de campos que algunos son informativos, como es el nombre, el mantenedor, la licencia, la descripción del cookbook, que bueno, pues si es para una cosa de andar por casa que solo nosotros vamos a ver, los podemos dejar como viene por defecto. Ahora, tiene otros campos que realmente son útiles entre comillas, los llamo útiles porque no se me ha ocurrido otra palabra, que por ejemplo son el campo de pens con el que podemos hacer dependencias de cookbooks y lo de útil lo digo porque eso sí que influye en el momento de correr un cliente, cuando un cliente se baja un cookbook y lee metadata y ve que hay una dependencia, él automáticamente se baja esa dependencia. O sea, a diferencia de los campos informativos que en realidad, pues es como dice, informativo, los útiles sí que pasan cosas en nuestra plataforma. La versión, con la versión podemos tener varias versiones subidas al servidor también. La versión sería algo que no podríamos utilizar por ejemplo con Chef solo, no serviría de nada, pero con la versión del servidor pues podemos tener varias versiones del cookbook en nuestro servidor. Entonces, luego en los roles podríamos llamar a unas versiones u otras dependiendo en qué máquina se va a cargar esto. Los conflictos pues también creo que no son muy activos pero nos informan cuando se encuentra un conflicto creo que no lo he usado nunca pero creo que dice oye, cuidado. Bueno, las recetas. Pues las recetas es donde está todo el tema básicamente. Las recetas es un conjunto digamos de conjunto de cosas que queremos ejecutar en los servidores básicamente. entonces en las recetas pues tenemos una serie tenemos una cosa que se llaman recursos que es lo que nos proporciona Chef de serie pues tenemos templates, packages, execute, service, user, cron que digamos que son bloques de Ruby que podemos pasarle atributos y en base a eso pasan cosas en las máquinas. Por ejemplo, si a un package le pasamos el nombre a un paquete pues automáticamente cuando esa receta se ejecute en el servidor o sea, en el cliente perdón pues se lo va a transformar al proveedor que sea si es una máquina con Ubuntu lo va a transformar al proveedor de APT y lo va a instalar si es un proveedor de Red Hat pues lo va a transformar a, me imagino, KAYUM bueno, pues todo ese tipo de cosas con servicios pues lo mismo si se encuentra un servicio con un nombre lo va a intentar lo va a intentar enganchar con un servicio de init de, por ejemplo, en Debian o en otras máquinas pues con los proveedores cada recurso puede tener varios proveedores dependiendo en qué plataforma estamos ejecutando eso entonces claro esto nos da muchísima versatilidad porque podemos tener solo un recurso escrito en una receta y que funcione en varias máquinas con diferentes plataformas aunque hay que tener cuidado con eso no hay que fiarse demasiado y luego esto es Ruby entonces podemos o sea, podemos escribir el código Ruby que queramos hay que tener cuidado con una cosa una receta luego lo veremos tenemos los recursos que son bloques de Ruby y luego entre medio de la receta podemos escribir el código Ruby que queramos eso nos ejecuta en la misma fase luego veremos también un esquema de fase de ejecución que nos dice que el código de Ruby que no es un recurso se ejecuta en una fase anterior a lo de los recursos y luego más adelante se agrupan todos los recursos en una especie de lista y se ejecutan pero son fases diferentes esto ahora igual no tiene mucho sentido pero lo tendrá si se hace un poco pesado me lo decís porque pasamos directamente a la demo en la demo vamos a ver todo esto lo que pasa es que no tenía claro si entremezclarlo o si bueno si lo que pasa es que aquí espera bueno venga vamos a empezar con la demo y vamos lo vamos intercalando así que si en esto se hace más pesado bueno obviamente no se ve así bien mal no sé si en el fondo lo veis igual puedo subir así así igual mejor lo veis No. A ver. Sí, sí que tengo. Ah, desde ahí hacia afuera. ¿Ve? Vale. De todas maneras es que aquí lo que no tengo es ni ping. Vale. Vale, esto. Vale. Vale, entonces es... Ok. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Hay que estar preparado. Vale. Bueno, aquí tengo el repo. Yo me lo había bajado, obviamente. Y aquí tenemos los cookbooks. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos ahora mismo tenemos cuatro cookbooks que los utilizaríamos luego. Entonces, por ejemplo, vamos a ver pues el de Nginx. No se ve. Ahí, si no, aquí. ¿Colores? ¿Qué? ¿Esa no me la sé? Set. ¿Vejet? Igual a... ¿Así? Ah, perfecto. Estupendo. Gracias. Vale. Esto sería el... Pues el cookbook de Nginx. ¿Vale? Tiene una receta. Ahora, bueno, tiene dos recetas. Esta sería la principal, por ejemplo. Básicamente... Básicamente... Básicamente tiene dos recursos. El recurso package, package, que en este caso tenemos en Nginx. Y el recurso service. Entonces, simplemente package, le pasamos en Nginx y ya está. Esto cuando se ejecute en la máquina, lo que va a ver qué tipo de máquina es, en este caso será un Ubuntu. Y intentará instalar ese paquete, pues con el sistema de paquetería que tenga esa máquina, que en este caso será apt. ¿Vale? Y una vez que está eso instalado, tenemos el recurso service, que lo vamos a hacer para... O sea, lo usamos para definir servicios que hayan en esa máquina instalados. Y luego lo que le pasamos es qué tipo de operaciones soporta. Pues si soporta status, restart y reload. En este caso soporta a los tres. Y en qué estado queremos que esté en esa máquina. A la acción le podemos pasar todo lo que queramos. Bueno, todo lo que queramos no, perdón. Lo que nos... Lo que nos... Lo que nos proporciona el recurso de service. Solo que tenemos varias soluciones. Tenemos start, tenemos... Tenemos start, stop. Restart, reload, enable. Bueno, tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, start. Simplemente sería que cada vez que pase por ahí el cliente, que pase... O sea, que ejecute esta parte de la receta, buscará el servicio en Ginex. Y si no está corriendo, lo arrancará. ¿Vale? Y luego de supports, pues hace falta para que sepa cómo hacer ciertas operaciones o cuáles puede hacer, cuáles no puede hacer. Por ejemplo, si le decimos que reinicie y le decimos que no soporta reinicio, sinceramente, no sé qué es lo que pasará. No me ha pasado nunca. Pero... No debe ser algo muy fluido. ¿Vale? Tenemos unas plantillas. En este caso, esta plantilla... En este caso, esta plantilla... Tenemos las plantillas, que básicamente es... Cuando queremos escribir un fichero en la máquina, pues podemos utilizar o el recurso file, cookbook file, en caso de archivos que copiemos desde el repositorio, o el repositorio template. La diferencia es que con el recurso cookbook file vamos a copiar un fichero tal cual y con el recurso plantilla lo que vamos a hacer es, bueno, subir una plantilla en la cual vamos a poder sustituir ciertos valores por lo que nos esté pasando la receta o por lo que esté definido en ese nodo como atributo. En este caso, creo que solo había una cosa aquí, una configuración de engines, que es eso. ¿Vale? A la hora de incluir los virtual hosts, pues los ponemos un poco por los restos más ordenados en sites enable y lo que tenemos es el atributo directory dentro de Nginx, o sea, que lo podemos haber puesto a lo que queramos. No sé ahora mismo si esto tenemos... Bueno, ahora lo veremos dónde está puesto. Básicamente va a ejecutar esta plantilla, o sea, la va a copiar y va a sustituir en el... Antes de copiarla, va a sustituirlo por los valores que le estemos diciendo ahí en formato ERB, ¿Vale? De Ruby. En este caso, pues en Nginx Directory, posiblemente será barra tc barra Nginx, lo sustituiría, lo copiará. ¿Vale? 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 Y aquí tenemos un fichero de atributos. ¿Vale? En el fichero de atributos, bueno, podemos meter todos los atributos que creamos y esto es lo que iba a contar antes en realidad... Bueno, ahora lo contaré. Tenemos varios tipos de atributos, ahora lo veremos, que es importante saber diferenciarlos. Podemos poner atributos dentro de la carpeta atributos de un cookbook, podemos poner atributos de roles, podemos poner atributos de nodos, o sea, hay varios puntos desde los cuales podemos poner un atributo en una máquina. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues ya ponemos una serie de atributos por defecto en el cookbook. ¿Qué quiere decir? Que esos atributos, a no ser de que los sobrescribamos desde algún otro lugar, van a estar siempre presentes en esa máquina. Y por lo tanto, vamos a poder utilizar para lo que queramos. En este caso, pues el último, el Nginx Directory, lo estamos utilizando en una plantilla. Pero los podríamos utilizar pues dentro de una receta, dentro de una plantilla, dentro del mismo atributo, o sea, del ficha de atributos, podemos, de hecho aquí se está haciendo, pues podemos llamar a otros atributos que se han definido anteriormente o que están definidos en esa máquina por otros cookbooks o atributos persistentes o lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí definimos todos los atributos. Entonces, yo creo que una buena práctica es siempre que queramos que queramos instalar un software o una configuración en una máquina que va a tener digamos, partes variables que siempre pongamos los atributos de, digamos, de esas variables en el fichero de atributos del cookbook. Luego, si queremos que entre un rol u otro o entre una máquina u otro esos parámetros sean diferentes pues ya nos preocuparemos de cargarlos pues en un rol o en un environment o donde sea. Pero que siempre si vamos a hacer una llamada a un atributo desde un template, por ejemplo, que siempre esté en el fichero de atributos del mismo cookbook. ¿Vale? Pues si no nos encontraremos con errores. No nos daremos cuenta, nos confiaremos, un día crearemos una máquina con un rol, al rol se nos olvidará, por ejemplo, meterle los atributos que queremos y nos dará un error de ejecución. Sí, default es la forma de setear el atributo, digamos. Bueno, luego veremos que hay varias formas pero esta es una de ellas según el nivel de sobrescritura que... Vale, y Node si no estuviera cogería default por defecto, entiendo. Node si no estuviera cogería... O sea, tienes Node Nginx versión y arriba tienes default Nginx versión. Si Node no está definido, o sea, Node puede sobrescribir default, pero por defecto ahora mismo si Node no estuviera definido en ese punto cogería default. No, Node hace referencia a la propia máquina. Claro, claro, pero supongo que será una configuración que sobrescriba en particular la de la máquina que la máquina tiene una versión distinta a la default. Que entiendo que es así, pero que... No sé si te estoy entendiendo, pero bueno, en el caso de que la primera línea no estuviera, o sea, Node es la forma, con Node y los corchetes es la forma de llamar a un atributo y default es la forma de setearlo. En el caso de que la primera línea no existiese, eso nos devolvería una cadena en blanco. Básicamente. O sea, podría ser que dependiendo del tipo de máquina y paquete, el sistema de paquete que usemos pero instale en diferentes versiones, en diferentes directorios. Eso... Buena pregunta. No es... O sea, no es... Perdón, voy a reformular. ¿Ese de Sengines lo usa al hacer el package, al instalarlo? Lo usa en otra receta. Eso lo veremos luego. Vale. He querido, para poder mostrar tanto la forma de instalar con el package como la forma de compilar, por ejemplo, un paquete, o sea, un software en caso de que no tengamos paquete, luego lo veremos que ese de Sengines lo utilizamos en la receta de compilación. Porque por defecto por la compilación de Sengines, pues lo mete en user local Sengines.com Entonces eso lo utilizaremos para que podamos tener esa configuración linkada en otro sitio. Vale, o sea, que se usa en varios sitios realmente. Ahí como vimos en el RB de la configuración de Sengines.com y también se puede usar en... Eso es. Vale, eso es. O sea, eres tú el que elige el usar ese atributo o no. Ese atributo no es algo que coja el QQ de forma automática. O sea, tú sí que lo usas y si no, no. Y nosotros lo usaremos en un par de casos en concreto. Sí que en este caso coincide de que cuando instalas un paquete en Ubuntu o el paquete en Sengines en Ubuntu lo mete en Sengines. Pero podríamos querer instalar en OPT y aquí pondríamos OPT y luego tenemos que hacer una serie de cambios en la receta para que fuera en donde queremos que vaya. Vamos a verlo aquí. Para poder un poco ver más tipos de recursos pues lo que he hecho son dos recetas. Una la de default creo que era la de default que es una instalación de binario y la de compilación pues en el caso de que queramos compilar por la última versión de Sengines o lo que sea pues podemos ver cómo hacerlo de las dos formas. Entonces en este caso pues la receta de compilación normalmente siempre es un poco más larga pero bueno las dos primeras líneas son porque queremos tener esos dos paquetes instalados porque son necesarios para compilar y luego tenemos un recurso de Chef que se llama Remote File que lo que hace le pasamos una URL y un destino en la máquina y él se lo baja y una serie de acciones que nos proporciona que tiene el Create y el Creative Missing que la diferencia es que bueno es obvia la diferencia con el Create siempre se lo baja y con el Creative Missing se lo baja solo si no existe ya en la ruta que le pasamos. Entonces por ejemplo aquí estamos haciendo uso de pues en este caso en concreto en este recurso en Remote File el nombre digamos del recurso sería la ruta en la que queremos copiar ese fichero que nos estamos bajando y luego a través del atributo source le pasaríamos pues la URL HTTP no sé si Remote File soporta otros tipos de tipo FTP o algo así pero bueno en este caso es HTTP entonces le pasamos la ruta que en este caso también la estamos cogiendo del fichero de atributos ¿vale? Entonces lo que os decía antes si por ejemplo qué sé yo si no hubiésemos seteado el atributo no de NginxVersion en el atributes esto nos estaría bueno nos estaría bueno no estaría armando algo tan gordo pero no sería agradable porque nos estaría bajando la URL bueno en realidad no estaría ni siquiera funcionando porque el atributo de NginxVersion también depende en el fichero de atributos del NginxVersion entonces lo que nos estaría dando es un 404 básicamente pero no funcionaría ¿qué ocurre? que con esta sí con el NginxVersion por defecto pongamos el que pongamos podemos llegar un día crear una máquina por ejemplo de staging queremos una máquina de staging queremos probar pues la última versión de Nginx pero queremos que todas nuestras máquinas el resto de máquinas de producción continúen funcionando con la versión de Nginx que hay por defecto en los atributos pues con esto cogeríamos y en el rol de esa máquina o en la propia máquina directamente le podríamos añadir un atributo que sería no de NginxVersion ¿vale? y estaría funcionando solo que cogería la nueva versión se la bajaría la nueva versión y compilaría la nueva versión solo en esa máquina en la máquina en la que le hayamos aplicado ese atributo luego veremos que en los atributos hay un montón de niveles de sobrescritura el que estamos utilizando en el feature de atributos el default es el nivel más bajo y ahí hasta 10 niveles de sobrescritura de atributos entonces con que sepamos un poco desde donde podemos sobrescribir y que atributos podemos sobrescribir tenemos bueno tenemos ya medio trabajo hecho y más abajo utilizamos por ejemplo el recurso bash bueno en concreto es un recurso que se llama script solo que tiene varios proveedores como decía antes hablaba antes de los proveedores de package en este caso el recurso script también tiene varios proveedores uno es bash otro es supongo que es él no me conozco más porque no usa ¿eh? ¿Pyton también era uno? ¿vale? entonces tiene varios proveedores el recurso lo tratamos en cualquier caso de la misma forma tiene los mismos atributos solo que luego el por debajo pues va a utilizar una cosa u otra ¿vale? eso es lo bueno de la versatilidad que nos que nos da la parte de proveedores con recursos que un recurso puede tener varios proveedores y nosotros un poco podemos olvidarnos de lo que hace por debajo hasta cierto punto insisto entonces en este caso lo que habríamos hecho nos habríamos bajado las fuentes de Nginx y se metería en el recurso compile Nginx y lo que haría es ejecutar eso en bash básicamente descomprimimos compilamos instalamos y vale y lo interesante viene aquí en esta línea el notif que es otra facilidad que nos da Chef para que un recurso se ejecute bajo ciertas condiciones o no se ejecute bajo ciertas condiciones entonces pondríamos notif y entre llaves pondríamos código Ruby en este caso pues el FireStrees una función de Ruby que nos dice si eso existe entonces si ese binario existe es porque el engineer ya está compilado entonces antes de ejecutar ese recurso mirará si existe si existe no lo ejecutará vale por supuesto esto puede ser todo lo profundo que queramos porque insisto es código Ruby entonces podríamos ir más allá y mirar la versión del binario que ya hay y en caso de que no concordase con la versión que le hemos dicho que se bajase pues que lo volviese a compilar que eso sería lo suyo pero bueno hay que tener también un poco de cuidado vale y en este caso lo que preguntaba lo que preguntaba antes es lo del engineer directory en este caso lo estábamos utilizando bueno pues simplemente por darnos esa facilidad pues en vez de tener todas las configuraciones y todos los datos de engines en user local user local engine conf pues hacemos un link que es otro recurso que nos proporciona en hf tenemos un enlace simbólico y lo tenemos en tcngs vale y por supuesto esto es lo que tenéis que estar viendo por fuerza la potencia de los atributos que con un mismo código con una misma receta pues podemos simplemente cambiar de un atributo en un rol o algo así podemos hacer cosas muy diferentes vale sin preocuparnos de que funcione porque si lo hemos escrito bien debería funcionar bueno el directorio es otro recurso que lo único que hace es crear directorio o eliminarlo porque se pueden pasar atributos de acciones etcétera etcétera esto es más de lo mismo vale y aquí está el template por ejemplo que hablamos de él que en realidad son todos muy parecidos le pasamos el nombre la ruta donde queremos que se copie esa plantilla en la máquina y luego en source por ejemplo le pasamos como se llama el archivo dentro del cookbook vale y bueno seteamos propietario grupo modo etcétera y aquí le podríamos pasar yo no lo he hecho se me ha pasado pero bueno le podríamos pasar en el template variables en el template hemos visto antes que nuestro template de Nginx Conf estaba utilizando un atributo que está definido en el cookbook pero le podríamos pasar variables en el mismo template para hacerlas disponibles dentro del template vale pues si hacemos por ejemplo procesamos la información que sea dentro de la receta y queremos pasársela a la plantilla pues se la podemos pasar a través de creo que es el atributo variables dentro del template por ejemplo un ejemplo de eso yo lo tuve que hacer hace no mucho pues para instalar un postgres con todos los temas de memoria compartida pues en la receta hacía una serie de cálculos en base a a la memoria de la máquina y a otra serie de atributos y con eso se acaba digamos el número de memoria compartida que tenía que estar en el salad buffers del postgres entonces como todas esas operaciones las realizaba en el en el en la receta pues luego se las pasaba a la se las pasaba a través del recurso template con el atributo variable se lo pasaba a la plantilla lo hacía disponible en realidad creo que es mentira porque creo que todo lo hacía en la parte de atributos en el ficha de atributos pero se podría hacer en la parte de receta y luego pues una vez más tenemos el servicio solo que este es un poco diferente Chef nos proporciona otra cosa que se llama subscribes o sea un servicio se puede suscribir a otros recursos y un recurso puede notificar un servicio bueno en realidad no son servicios sino otros recursos como ejecutar script etcétera o sea unos recursos se pueden suscribir a otros y pueden notificar a otros al mismo tiempo en este caso lo que le estamos diciendo es que cada vez que vea que el recurso template etc en gines en gines conf que es el anterior cada vez que ese recurso cambia es decir cada vez que se ejecuta ese bloque que se reinicie que se reinicie el gines y cada vez que cambie también el etc init de gines que ocurra lo mismo él está escuchando digamos a ver si esas plantillas cambian y si eso ocurre pues se reinicia sería lo que el cliente de chef dice que ha ocurrido en la máquina es decir cuando ha llegado a esta plantilla la ha ido a copiar a la máquina si ha visto que el contenido de la plantilla una vez sustituida los atributos las variables es el mismo que hay en la máquina no salta esto o sea es la comparación de lo que hay en la máquina con lo que te dice el recurso digamos o sea solo cuando cambia es cuando saltaría esto y al revés lo podemos hacer pues desde un template podríamos tener un notify que es cuando cambie este template pues notifica a tal servicio pues de que se reinicie o se recargue tenemos digamos las dos partes entonces lo que hablamos antes de los atributos que es bastante importante tenemos cuatro tipos de atributos el default el normal y el overrider y bueno y el automatic los tres primeros son atributos que ponemos nosotros el cuarto es automático ahora ahora brother entonces por ejemplo el default es el que estamos utilizando en el en el atributos de de nginx ¿vale? es el que tiene menor prioridad digamos luego veremos una lista luego el normal o set es otro tipo de atributos que son persistentes y el overrider lo mismo es lo que tiene digamos está por encima en la en la jerarquía digamos de sobrescritura por decirlo de alguna forma todo lo que dice aquí los tipos default overrider y automatic se resetean al comienzo de cada ejecución cada vez que check client se ejecuta en la máquina se resetean y se vuelven a cargar en cambio normal no normal es persistente a no ser que lleguemos un día y cambiemos el cookbook y le damos otro valor pero si no se le da otro valor es persistente ¿vale? los atributos de los cookbooks se cargan en orden alfabético del cookbook es decir si tenemos el cookbook yo que sé y petables y el cookbook en ginex se va a cargar antes los atributos que haya en el cookbook y petables y después los que hay en el cookbook en ginex pero se puede forzar el orden si metemos el método include attribute en un ficha de atributos para que antes de ejecutar o sea de cargar esos atributos cargue los atributos de otro cubo bueno lo que decía se pueden crear desde cookbooks entornos roles y nodos un atributo de nodo se puede cargar de esa forma a través de chef client con el menos j se puede pasar una serie de atributos en json a través de interface web o a través de nike ¿vale? porque en realidad como en nuestro repositorio no gestionamos máquinas gestionamos por ejemplo roles a los que están asignados máquinas o cookbooks que se ejecutan en máquinas pero no gestionamos máquinas directamente entonces a una máquina en concreto no le podemos dar a través de código por decir de alguna forma un atributo teníamos que hacerlo de esas tres de una de esas tres formas y bueno y luego los atributos que se pasan por json a chef client se mergean con los cross atributos normal ¿vale? y este es el orden ¿vale? lo que decía antes hay un montón de niveles dependiendo de desde donde lo cargamos y dependiendo de tipo de atributo que cargamos entonces los que estamos utilizando antes el default de engines y todo eso es el primero porque lo estamos cargando en un cookbook y es un modo default ¿vale? si ahora cogemos el engines o sea si ahora cogemos una máquina le aplicamos el rol web server y ese rol carga la receta de engines en ese rol le podemos poner otro atributo que sobreescribiría el primer ¿vale? porque sería el tercer nivel ¿vale? y luego ya hasta llegar al décimo nivel que es un override dentro de una receta bueno esto lo vemos luego y esto es importantísimo yo creo que si si comprendes esto o sea sí básicamente o sea yo al principio empecé a usar Chef y no conocía este esquema y cuando lo conocí mi vida cambió totalmente entonces sí sí básicamente ese es el bueno es un poco aprenderse en realidad pero bueno ese es el el esquema de cómo de todo lo que ocurre cada vez que se agruta el cliente Chef pues al principio se registra en el caso de que no esté registrado se autentica se construye el nodo eso es algo que no he contado los atributos automáticos que decía antes se generan a través de un software que se llama Ojai ¿vale? que es un software que corre en el nodo y que lo que hace es pillar toda la información de la máquina pues la memoria las CPUs los usuarios que hay en la máquina lo pilla todo y eso se lo pasa al cliente de Chef para que lo cargue en el servidor entonces esos son ficheros automáticos o sea atributos automáticos que nosotros no tenemos por qué cambiar porque son son cosas de la máquina en sí entonces no tiene sentido cambiar los podríamos no sé si se podrían cambiar pero sería una estupidez entonces bueno no los cambiamos luego en la segunda fase se sincronizan los cookbooks esto quiere decir que cuando se agruta el cliente de Chef a una máquina él ya sabe a través de los roles de esa máquina o a través del run list o lo que sea ya sabe qué cookbooks qué recetas de qué cookbooks se van a ejecutar en esa máquina entonces él se va a sincronizar del servidor sólo aquellos que necesitamos pues va a llegar un momento en el momento en que estamos gestionando una plataforma muy grande pues vamos a tener cientos de cookbooks posiblemente no queremos que los 100 o los 200 o los 300 se descarguen cada vez en cada máquina o que se mantengan sincronizados en cada máquina sólo no sincronizamos los que realmente se ejecutan en esa máquina eso lo hace todo el sol luego se compila la colección de recursos que básicamente carga librerías que luego veremos un poco por encima lo que es carga providers y recursos que esto bueno no dará tiempo de verlo carga los atributos definiciones y recetas ¿vale? lo carga todo y esto es lo que os decía antes los recursos se ejecutan en un momento y el código ruby que está fuera de recursos se ejecuta en otro el código ruby se ejecutaría en esta fase y los recursos se ejecutaría aquí es decir si metemos cualquier tipo de código ruby entre recursos y recursos en una receta se va a ejecutar en esta fase pero los recursos no se van a ejecutar hasta esta aquí sólo va a coger otra información va a cargar todos los recursos en una especialista y los va a ejecutar aquí no aquí ¿vale? y bueno ejecuta todos los recursos ya que es un poco lo gordo en este punto ya ha cargado todos los atributos por lo tanto sabemos que toda la llamada de atributos que tenemos en nuestras recetas o en nuestras plantillas ya está cargada en ese nodo ¿vale? entonces acaba guarda el nodo en caso de que no funcione bien no guarda el nodo en ese estado y ya lanza handlers que son bueno son una serie de eventos que podemos enganchar al proceso de Chef Client para que por ejemplo nos avise de si la ejecución ha fallado bueno que puede hacer varias cosas al final de la ejecución de Chef Client puede ser recuperar información logs estadísticas notificaciones lo que sea ¿vale? y ya acaba ¿vale? en realidad es muy sencillo pero bueno lo importante es saber dónde se cargan los atributos dónde se ejecutan los recursos dónde se ejecuta el código rubik en los recursos etcétera los atributos automáticos los podríamos definir como verdades de la máquina sí sí vale entornos bueno yo creo que vamos a seguir con la demo y ya vamos a meternos en vamos a meternos en harina interfaz es un poco fea bueno entonces esto ya ni siquiera está así vale vamos a crear una nueva organización bueno yo estoy utilizando el servidor el servidor de Chef gratuito porque no vamos a cargar más de los nodos que sea de hecho en esta tenía unos nodos los voy a eliminar por si por si luego me dice que que me he pasado el límite vale entonces vamos a crear una organización vacía las organizaciones solo existen en el host de Chef no es algo que exista o al menos hasta donde yo sé no es algo que exista en la versión Open Source vale ¿qué nos dice aquí? nos dice que ya ha creado la organización y que nos ha generado el validation key es lo que os decía antes que cuando creamos en este caso la organización o simplemente cuando instalamos el servidor de Chef pues nos da este validation y no lo tenemos que perder porque es la única forma de crear de crear nuevos clientes en la plataforma entonces nos lo bajamos vale 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 para copiar ¿dónde lo grabas? no 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 Gracias. Como posiblemente voy a tener problemas para enviarlo a mi máquina que está ahí, voy a utilizar una organización que ya tenía creado. Se llama Nusico, es un poco redundante, pero así no perdemos tiempo. Entonces bueno, me cambio, estoy ya en esta organización de hecho, me cambio a la otra, Nusico, Clients, Elite. Vale, pues voy a utilizar esta organización y ya está, la he dejado limpia, he quitado todos los nodos que tenía. No, no es que hubo gusto, había sido ahí, pero bueno. Vale. En punto chef, dentro del repositorio, no tenemos por qué tenerlo ahí, pero digamos que si no lo tenemos ahí, se sobreentiende. Vamos a utilizar Knife para gestionar la plataforma. Entonces Knife, por defecto, intenta buscar primero en el punto chef de donde estamos ejecutando esto, o en el punto chef del repositorio. Entonces aquí tenemos, está mi clave de Opscode, que es la luisico.pen, por eso que digo que es un poco redundante, pero bueno, esto es mi clave de Opscode, no tiene nada que ver con la organización. Si hubiésemos conseguido con la organización Madrid DevOps, el validation.pen sería madrid.devoks-validation.pen, pero mi clave personal con la que yo gestiono la plataforma seguiría siendo esta. Solo para que no nos confundamos. Esto y esto lo podemos eliminar. Y tenemos el KnifeRB. El KnifeRB lo necesitamos, si queremos gestionar la plataforma lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de, bueno, de lo que sería el nodo, que en este caso no es un nodo, sino un usuario. La clave que vamos a estar utilizando para comunicarnos con el servidor de Chef. El validador, ¿vale? Y su clave. Y luego, por supuesto, la URL del servidor de Chef, que en este caso es de Opscode, pero podría ser nuestro servidor de Chef que instala nuestra plataforma. Y por otra lado, pues donde tenemos los cookbooks y los check-sons de cada cookbook. Bueno, esto no lo vamos a usar directamente, pero está bien. Y luego, bueno, pues otros datos. Aquí podemos meter un montón de cosas, pero con eso ya nos basta para ir. Entonces, lo que voy a hacer primero es... Si, si no me... Si, si no me... Vale, así mejor. Vale. Yo tengo escritos mis cookbooks, tengo escritos mis roles. No hemos visto roles, vamos a ver uno. Tenemos tres roles, básicamente. Tenemos el rol base, que es un rol que queremos que se aplique a todos los... En este caso, que queremos... Lo podemos llamar, lo he llamado base porque lo he querido llamar así, pero los podemos llamar como queramos. Es un rol que vamos a utilizar para aplicarlo a todas las máquinas, independientemente de si es un tipo 2 o si es otro. Y, básicamente, ¿qué dice? El nombre, que es el nombre con el que va a estar registrado. En realidad, el nombre que le demos al fichero es casi lo de menos. O sea, si, por ejemplo, sois de copiar y pegar roles y luego cambiarle el nombre al fichero, tened cuidado con esto porque el nombre que cuenta es el que hay dentro. Lo digo porque me ha pasado. Y descripción y luego la lista de ejecución. Con esto le decimos que toda máquina que tenga este rol entre su run list, a su vez va a tener otro run list, que en este caso será la receta default del cookbook git y la receta node del cookbook munin. Y aquí en el run list podemos meter tanto recetas como roles. O sea, podemos tener la dependencia de otros roles. Y también podríamos meter, que en este caso luego lo haremos, podríamos hacer, utilizar el método de forTatributes que utilizaríamos para sobreescribir atributos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer algo tal que así. Disculpad que voy un poco lento con este teclado. Podríamos hacer algo por ejemplo así. Y meter aquí pues la... una versión diferente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando definimos un rol, por ejemplo, en el fichero de atributos de un cookbook, podemos escribirlo en código Ruby. Ahora bien, cuando definimos un atributo en un rol, por ejemplo, tenemos que definirlo en JSON. Entonces, a este método solo acepta JSON. En realidad, en el servidor no se ejecuta Ruby. O sea, al servidor se mandan cosas en JSON. Los podemos estar procesando sin darnos cuenta con ChefClient o con Knife o con lo que sea en la máquina, pero vamos a acabar mandando JSON. Para atributos, o sea, para roles, environments y todo este tipo de cosas. Obviamente para recetas no. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento lo vamos a borrar porque no lo vamos a usar. Y en este caso, pues tenemos también el Rode Web Server. Que aquí ya sí que lo han complicado un poco más. Que es otra cosa que quería comentar. Pero los entornos, que he dicho antes, los environments, podemos tener varios entornos en la plataforma. Entonces, hemos definido un entorno, que luego os he enseñado el fichero, que nos lo he enseñado. Y es, o sea, los entornos nos proporcionan también una serie de métodos dentro de un rol. O sea, dentro de un rol podemos tener el RunList normal, como hemos visto en el anterior rol, en el rol base, o podemos tener el MRunList. Lo que vamos a decir es definir, vamos a decirle diferentes entornos, o sea, diferentes listas de ejecución para diferentes entornos. ¿Vale? Entonces, en este caso hemos definido primero dos listas, una para default RunList y otra para staging. Con sus propios RunList en el mismo formato que estaba en base. Y luego, a cada uno le hemos pasado por su propia lista. ¿Vale? Entonces, básicamente, una máquina que esté en este rol, una máquina que esté en este rol, lo que va a llegar, le vamos a estar pasando, pues una máquina que esté en el entorno default. ¿Vale? Le vamos a estar pasando lo de arriba. ¿Qué va a coger? Va a coger primero el rol base, va a preguntar por el rol base, lo va a descomponer en su propio RunList, que en este caso eran dos recetas, y va a ejecutar esas dos recetas primero. Y luego va a continuar con las siguientes que tenemos en el RunList de este rol. ¿Vale? Lo mismo con el de staging, solo que, bueno, pues descomponiendo el primer rol base, y luego siguiendo con las suyas. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos, vamos a la obra, yo tengo, tenemos aquí una máquina que está limpia vale entonces simplemente tiene instalado tiene instalado Ruby y la gema de Chef ah vale, eso no lo he dicho antes para instalar Chef es simplemente una gema entonces es gem install Chef y se acabó no tiene más historia entonces tengo una carpeta de Chef que es aquí donde vamos a tener esto en realidad lo podríamos cambiar pero bueno, por defecto la configuración del cliente va en etc Chef entonces necesitamos el cliente RB vamos a ver si lo podemos copiar dime hola si ¿cómo haces el bootstrapping? el bootstrapping la máquina vacía o sea puedes hacer un bootstrapping con knife o sea knife tiene una historia que es el bootstrapping pero que yo en este caso no lo estoy usando así pero ¿cómo preparas normalmente un bootstrapping de una máquina vacía para que normalmente es un bienvenido a un mundo normalmente en el repositorio de Chef también por convención más que por otra cosa sueles poner una carpeta que se llama .boostrap y lo que pones son scripts en shell básicamente scripts de shell ¿vale? que en realidad son plantillas también porque puedes ponerle variables que le pasa el bootstrapping ¿vale? puedes pasar variables con el RB es que ahora no tengo ninguno si no te lo enseñaría o sea es un fichero que va a ser un script de shell a la máquina se le va a enviar como script de shell básicamente ¿vale? pero ¿cómo le llega? tengo una máquina vacía de bien con knife por ssh voy a perder tiempo porque tengo que escribir sí, sí, sí sí, sí pero básicamente es eso es un script de shell knife por defecto para hacer los bootstraps se conecta por ssh de hecho no es que vea ejemplo pero bueno luego lo iba a comentar knife por ejemplo tiene unos plugins por ejemplo para EC2 rackspace y todas estas cosas que entonces el bootstrap lo tiene como ya por defecto entonces lo que coge es si dices bootstrap yo por ejemplo suele utilizar un bootstrap pues dependiendo de las versiones de Ruby que tenga una máquina entonces tengo un script que se baja una versión de Ruby en concreto y lo que hace es cuando tú con el knife has hecho el aprovisionamiento de la máquina con el por ejemplo por el plugin de EC2 cuando él sabe que está lista se conecta por ssh con una clave pública y corre el script básicamente no te ha gustado mucho ¿no? vale no es muy limpio a mí tampoco me parece excesivamente limpio esto como si lo que hago vale vale yo creo que si lo lo voy aquí a eso vale vale esto sería un fichero de configuración un fichero de configuración vale set ¿cómo ya? dg esto sería un fichero esto sería un fichero de configuración o sea con la suficiente configuración para arrancar un cliente de chef vale tendríamos el server url donde se guardan los logs incluso esto posiblemente sería opcional creo que por defecto lo escribiría no lo escribiría y luego el validation client name que es eso el usuario que vamos a utilizar o sea el cliente que vamos a utilizar para hacer las validaciones o sea para la creación de de nuevos usuarios entonces por otro lado necesitamos el validation pem como había dicho antes si lo aprende a escribir mejor y a ver como había dicho copiar esto si me parece que esto me va a armar un poquito este si no 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 Bueno, no sé si quiero mirarlo. No, parece que no. Y luego, un fiche de Json que vamos a utilizar para pasarle el runes que queremos. Voy a pillar también aquí. Ese mismo. Ese mismo porque no tengo otro. Vale. Vale, pues esto es lo suficiente teóricamente para arrancar esta, o sea, registrar esta máquina en el servidor de Chef y para que concretamente en su primera ejecución se enganche al servidor a rol base y ejecute sus recetas. Entonces, probablemente no va a funcionar. Básicamente sería así, con el menos J, le pasamos el Json que queremos. Si no se lo pasamos, no pasa nada. Es decir, se va a registrar. Lo que pasa es que la máquina va a estar vacía, no va a ejecutar ninguna receta. Podríamos añadirle a posteriori los roles, ya sea con Knife o desde la interfaz web. Vale, ve que no tiene el client.pem, entonces se intenta registrar con el validation. Mira el runes que le hemos pasado, en este caso es el rol base. Engancha. Esta es la fase de sincronización de Cookbus que decía antes. Él ya sabe a qué rol pertenece todo el runes list. O sea, en el runes list que ha ido desplegando de ese rol, sabe que Cookbus necesita ejecutar. Entonces, esos Cookbus en concreto se está copiando, que son el Cookbus de git y el Cookbus de mooning. Y ya ha empezado a pasar por todas las fases y ha empezado a ejecutar las primeras recetas. Que en este caso es la receta de default de git, concretamente el recurso package git core. Que es para instalar el paquete git core en la máquina. Vale, entonces, posiblemente le va a costar un poquillo. Imagínate que solo quisiéramos el base para todo. Que solo quisiéramos el base para todo, para nuestros servidores. Y que, bueno, pues aparte de mooning y otra cosa más que se hace, el git creo, tuviéramos un tercero. Ese tercero es el que nos interesa, que de verdad esté corriendo en la máquina. El resto se da por hecho de que están. Cada vez que se corre eso, que entiendo que se correrá en un cron, por ejemplo, se comprueba el mooning y el git, que es algo que ya hemos hecho al principio. Sí, es decir, en cada ejecución él va a pasar por todas las recetas que hay en sus runes. Va a pasar por ahí, pero claro, los recursos que hay dentro, en este caso el package, o service, o que sea, o ejecución, él los va a intentar ejecutar, pero solo si ve que debe ejecutarlos. Por ejemplo, si intenta instalar, si la siguiente vez que ejecutemos esto y llegue a package git core, va a pasar por ahí, pero antes de eso va a ver si el paquete git core existe en la máquina. Si no existe, no lo va a instalar. ¿Vale? Sí, pero mi pregunta va más por si hay alguna manera de mantener niveles. O sea, de decir, mira, yo esto lo quiero solo en la primera instalación, en la primera pasada, y todo lo demás es lo que de verdad me importa, porque igual tener 40 servicios y tener que repasar 40 servicios cada vez, porque a lo mejor este servicio solo requiere instalación, pero 20 también requieren saber si hay un template instalado, si tiene esto, bla, bla, bla. Si hay alguna manera de decirle, solo quiero esto para la primera instalación y todo lo demás es lo que quiero de verdad que esté funcionando. Hay formas, son un poco trampa. No es muy recomendable porque, claro, con esto, teóricamente, con este sistema se trata de asegurarte que hay una consistencia. Pero bueno, entiendo lo que dices, si te preocupa mucho, pues, si estás midiendo muy fino los tiempos, lo que podrías hacer, por ejemplo, es cuando se ejecutase, añadirle, o sea, un recurso, añadirle que cuando se haya ejecutado, que se te dé, por ejemplo, un atributo persistente en la máquina, con el set o con el normal. Entonces, lo que le podrías pasar es, al final el recurso, con un notif de esos, decirle, si este atributo está seteado o si tiene este valor, no te molestes en ejecutarlo. O sea, el antes va a mirar el notif o el if only, que son los dos que se pueden utilizar para esto, y en caso de que diga, vale, por aquí paso, ahí ya sí que se metería en lo de comprobar, por ejemplo, si ese paquete está instalado. Entonces, claro, cuesta mucho menos comprar un atributo que ya está en la máquina, o sea, que no hace falta que se la pregunte al servidor, que comprobar si un paquete está instalado. Bueno, sí, teóricamente cuesta menos porque es dentro del mismo contexto de ejecución, entonces debería costar bastante menos. Se me ocurre que, respecto a esto que dice de la consistencia, que efectivamente es para lo que sirve Chef, se puede hacer que un cron te mire las cosas importantes y otro una vez a la semana te mire las que menos te importan o cosas así, pero bueno, da igual. Y ejecutarlo en diferentes... Bueno, eso no sé si se podría diferenciar en ese aspecto. Pero bueno. Que yo sepa, mira con el ojai, mira la lista de paquetes y ya comproba directamente si está instalado o no. Entonces, no hace una comprobación directamente cuando ejecuta el ChefClient y le pasa el conjunto de paquetes instalados y está instalado, directamente no pasa. No hace una comprobación cada vez que ejecuta, sino miran en los atributos. Yo creo que sí que comprueba. Sí, porque... O sea, yo creo que sí porque me encontré con el problema hace mucho con paquetes Debian que no... O sea, bueno, un bug, entre comillas. El provider de dpkg, el provider de dpkg del recurso package no contemplaba paquetes en cuyo nombre hubiese un punto. Entonces estuve debuggeando eso y yo creo que sí que en tiempo de ejecución del ChefClient hace la comprobación del provider que sea en concreto. O sea, hace la comprobación, pasea el nombre del paquete con dpkg... No me acuerdo cuál es el comando, pero yo creo, yo pienso que al menos para el recurso de package sí que hace la comprobación del paquete y no confía en ojai. Creo. No te voy a decir 100%. Ah, no. Hola. Que casualmente esta semana estaban discutiendo en la lista de Chef sobre añadir esa funcionalidad que no la tiene. O sea, me refiero que la de tener varios... un run list en la que alguno de los elementos del run list no se corra algunas veces o tenga una prioridad diferente. Entonces se está discutiendo sobre si era interesante, si no, había gente que decía que sí, que no, pero actualmente no se puede hacer. Y sobre lo de los recursos y eso, cada recurso es responsable de comprobar si necesita ejecutarse el provider o no. O sea, entonces sí que tú tienes... tú puedes mirar en ojai a lo mejor el provider de paquete. La manera más rápida a lo mejor es mirar en ojai a ver si está instalado, aunque no puede ser fiable, porque puede haber un intervalo de tiempo entre que se ejecuta ojai y que se ejecute el cliente, de que sea... que dé tiempo a que alguien instale o desinstalar algo, pero que normalmente cada recurso es responsable de asegurar la idempotencia, ¿no? En comprobar que no necesita ejecutarse o que sí. Entonces siempre se va a pasar... Hombre, sí es verdad que algunas veces el tema del tiempo puede ser interesante, pero también es interesante asegurarte de que, aunque se suponga que tenga que estar instalado, te asegures de que esté instalado. ¿Vale? Entonces... Sí, pues eso que... es el provider el que mira eso. Vale. No. Nada, igual. Au. ¿Cómo manejaría el chef desinstalaciones o actualizaciones de ciertas movidas? Si yo quito algo del run list, entiendo que no se ejecuta más, pero no significa que me lo vaya a desinstalar. ¿Tendría que crear otra receta que diga desinstalar esto o para instalar esto tienes que desinstalar la otra primero? Sí. O crear o... bueno, crear no, en realidad modificar la que tuvieras con la instalación del paquete. O sea, tú al recurso package le puedes pasar diferentes acciones. Una de ellas es el... no sé si será deli, remove, uninstall, no sé exactamente cómo es. Pero tú le puedes pasar esa acción. Entonces, claro, tendrías que modificar la receta en la que habías hecho la instalación o eliminarla o hacer otra posterior. Pero sí, tendrías que hacerlo de propósito. Sí, que compruebe la versión, se fije si es la que quiero, desinstale si no... Claro, eso hay que hacerlo de propósito. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero sí, en la segunda ejecución esto ha sido bastante más rápido. Bueno, bastante más rápido. No es que esto sea una flecha, pero bueno. El Gitcore ha pasado rápidamente. Ha comprobado si existía o no. Y ya está. Yo, por ejemplo, cuando me tuve que pegar precisamente con lo que le comentaba, de que no contemplaba el provider de PKG, no contemplaba los puntos en los nombres, bueno, ya hasta que me di cuenta, me volví un poco más jaleta. Entonces, por ejemplo, una buena forma, si tenéis alguna duda de si realmente está reinstalando el paquete cada vez, pues por ejemplo, en caso de Ubuntu Debian, podéis iros al dpkg... No, es un... es que no me acuerdo el nombre. Es un ficha de dpkg que guarda... es un log. Sí, a barlog dpkg, no sé qué, que guarda todo el log de cuando se instala un paquete, de cuando cambia, de cuando ocurre tal cosa. Entonces, es un recurso interesante si tienes algún tipo de duda. Pero bueno, esta ejecución puede ser un poco más verbosa. Ver qué es lo que está haciendo por debajo, para ver lo del package que ejecuta, etc. Esto viene bien, de hecho. Porque así vemos también lo de las cabeceas que decía antes, que firma y todo eso, entonces aparecen por ahí por las típicas. Y el caso de... El caso del paquete de git... ¿Dónde estás? Que no te veo. El caso del paquete de git... Es un recurso interesante. Lo de los pedazos... Es el caso de ebit... Sí. Vale. Bueno. Bueno, en este punto... Lo hemos subido al servidor. Ya podríamos usarlo. y vamos a hacer lo mismo con un roll porque de poco sirve subir un cubo así estaríamos subiendo un roll es bastante más rápido obviamente bueno, con knife yo esto no lo sé porque los uso pero tenemos un montón de vamos a hacer un montón de cosas gestión de cookbooks gestión de database gestión de entornos, etc. entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a decirle a esta máquina que no queremos que se limite a ser una o sea que no se limite a rollbase sino que lo queremos queremos que sea un servidor web entonces podríamos hacerlo a través de knife pero bueno, ya que estamos aquí lo vamos a hacer aquí venimos aquí y le decimos que queremos que sea un servidor web estos son los roles que tengo en la carpeta roles guardamos y en el momento de guardarlo en la siguiente ejecución no hace falta que le pasemos el first boot porque como se nos indica lo hemos utilizado para la primera vez pero ahora ya sabe cuando se conecta al servidor de Chef le pregunta oye ¿de qué rol soy yo? y el servidor de Chef se lo dice dice oye, eres del servidor web entonces desplígate todas estas recetas se está bajando más cookbooks porque en el rol de webserver está utilizando un cookbook que no está utilizando en el rol base ¿vale? y en este caso pues es por ejemplo el paquete en ginex y se está clonando otro repositorio que no va a funcionar no va a funcionar por la por el formato de la url de github vale ahí está bueno, ha cascado no sé si será un timeout o bueno, cuando casca esto nos deja información nos dice nos suele decir más o menos la salida de error en este caso pues sí ha sido un timeout y nos suele dar más información por si la creemos en barchef cachet chef stack nos saca la traza de ruby básicamente por eso si no tenemos muy claro según la salida de error qué es lo que ha pasado pues podemos ver exactamente en qué cookbook y en qué receta ha fallado esto ¿vale? entonces voy a cambiar la ah, que me la abren ah, estupendo que si no lo cambio que si es mucha historia es una putada por defecto no puedes yo no lo he hecho nunca pero tienes los los eventos con los handlers que yo entiendo que con eso podrías hacer alguna especie de error pero tienes que hacerlo tú ahí está ¿sí? bueno ya no me ha quedado mucho ya lo siento que me alargo un poco sin montaditos cierra mira ahora ahora sí ¿vale? ahora sí que se ha bajado y teóricamente ¿cómo se pone aquí en el post? ah bueno espérate no hace falta eso vale se lo escondo que no hace falta vale teóricamente ahí tenemos que bueno la máquina teóricamente pues se ha se ha levantado y ha instalado el engine se ha bajado esto que no hemos visto vale 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 esta es la receta de web app que he creado que básicamente crea una carpeta que es donde vamos a poner la aplicación web se baja de otro repositorio del código que es un index.html concretamente la acción es portar que bueno pues los portar es decir eliminar los .git y todo eso y esto nos lo proporciona un definition que bueno lo voy a enseñar muy 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 rápidamente para que no me tiréis piedras entonces básicamente con esto es un definition es digamos una especie un pseudo recurso que nosotros hemos creado dentro del cookbook en Ginex y que está disponible para todos los demás cookbooks de forma que podríamos hacer al igual que estamos haciendo llamadas a bloques por ejemplo git, directory, etc. que son recursos que nos proporciona OBSCODE nos proporciona CHEV nosotros podemos crear nuestros pseudo recursos en este caso en Ginexite que por debajo hace una serie de cosas vale en este caso le estamos diciendo que queremos que cree en una configuración de un virtual host de Ginex y que la active que la ponga en sites enable vale y eso es lo que ha hecho porque ha funcionado básicamente entonces enseño rápidamente el definition esto es el definition vale la definición es eso es un pseudo recurso lo hemos llamado en Ginexite que lo que hace realmente es ejecutar otra serie de recursos o sea es como una plantilla de recursos digamos en realidad esto se va a ejecutar en el entorno del del cookbook lo ha llamado vale entonces va a ser lo mismo que si hubiésemos cogido y ejecutado el template o sea el template por separado los sips por separado o sea todo por separado directamente en la receta de web app solo que claro activar por ejemplo un virtual host de Ginex es algo que normalmente sería algo que repetiríamos bastantes veces entonces no tiene mucho sentido repetirlo varias veces lo que hacemos es un definition que aglutina todo nosotros le pasamos una serie de atributos en este caso sería el balance application root y coge el name que es lo que se pone en el bloque el nombre del bloque y él hace lo que tiene que hacer por debajo pero este es código que podríamos ejecutar directamente en nuestra receta web app es exactamente lo mismo solo que bueno para mantenerlo un poco más simplificado y bueno y voy a contar muy por encima la receta que tenía montada o sea preparada para Mooning para una tercera máquina porque si me pongo a ejecutarla y todo eso pues sí me vais a echar básicamente tenía preparadas dos recetas una para los nodos para los que conozcáis Mooning funciona bueno pues cada nodo o sea cada servidor tiene un Mooning node que escucha en un puerto y que es el que le pasa información al central entonces hay un central que tiene el cron una serie de tareas que se ejecutan a todos los nodos y les pregunta información de métrica sobre el servidor entonces para hacer esto utilizamos la función search que nos proporciona obscode para hacer las búsquedas esta es una de las funciones que no podríamos utilizar si estuviéramos utilizando chip solo ¿vale? porque las búsquedas se hacen sobre el solar que está en el servidor que mantiene todos los índices de toda la información que hay en el servidor entonces básicamente lo que le estaríamos pasando a través de la función variables a la plantilla que tenemos de configuración de Mooning le estaríamos pasando una búsqueda de todos los nodos de todos los nodos que tenemos ¿vale? que tenemos en nuestra plataforma que tengan el rol esto es o sea otro atributo que tenemos definido que es el rol monitoring ¿vale? tenemos un rol que se llama monitoring cuyo nombre está en este atributo ¿vale? y hacemos las búsquedas de todas las máquinas que tengan ese rol ¿por qué? porque la configuración del nodo de Mooning pues tiene una parte en la que decimos a qué IPs le permitimos que nos pregunte información ¿vale? entonces hacemos la búsqueda de todos esos nodos nos lo devuelven un array y se lo pasamos a la configuración y ya en la configuración pues hacemos la iteración de todos esos nodos y los configuramos ¿vale? más o menos lo mismo o parecido para el servidor para el servidor esto lo cargamos en el servidor esto sería esta receta estaría en el run list del rol monitoring ¿vale? que sería el rol que le pondríamos al servidor Mooning que era la tercera máquina que tenía preparada pero bueno lo mismo ejecuta o sea instala Mooning en la máquina configura las historias y al fichero de configuración al MooningConf le pasamos todos los nodos que hay en la plataforma o sea hacemos una búsqueda perdón todos los nodos que tiene la receta Mooning ¿vale? bueno el formato de las búsquedas no me lo sé todo de memoria pero bueno se puede mirar en el wiki ¿vale? entonces concretamente eso nos devolvería todos los nodos completos o sea con eso nos devolvería los nodos completos con todos sus atributos por lo tanto se lo podemos pasar a template y dentro del template pues recuperar el atributo que queramos concretamente nos interesaría simplemente el hostname o el fqdn y la ip ¿vale? y ya con eso sustituiría todos los nodos en la en la plantilla vamos a ver la plantilla rápidamente básicamente es la plantilla de configuración de Mooning estaríamos cogiendo los Mooning nodes que nos lo ha pasado la plantilla el recurso template a través del search lo iteramos y para cada uno de ellos generamos la configuración de ese nodo ¿vale? y con esto debería haber levantado un Mooning con todas las máquinas que estuviesen registrados en nuestro servidor bueno estamos pillos de tiempo acabo con la parte de presentación y ya nos vamos vale los entornos no me ha dado mucho tiempo de hablar de ellos pero bueno básicamente tenemos en la carpeta environments en el repositorio tenemos unos ficheros un fichero por cada entorno que queramos excepto el default el default ya viene por defecto que simplemente tiene el nombre y la descripción del environment pero podemos utilizar otros métodos como cookbook versions en un entorno le podemos decir que todos los cookbooks que se ejecuten dentro de ese entorno tengan una versión en concreta vale algo de lo que no podríamos hacer uso en Chefsolo también porque no se guardan las versiones y porque los entornos además tampoco están soportados podríamos crear atributos de environment y tendríamos que fijarnos en la cadena de la jerarquía que más para establecer el environment en un nodo pues otra vez lo mismo o por o en el cliente RB o con knife o con el interfaz de de usuario web y dentro de una receta podemos recuperar dentro de una receta un atributo podemos ver el environment en el que está ese nodo con node.chef environment vale vale algunas opciones básicas o sea algunos comandos útiles y básicos de knife pues hemos visto algunos como el de cookbook upload para subir el cookbook para crear una plantilla de cookbook en la máquina subir roles ver clientes o sea ver todos los nodos de chef etc etc lo de la persistencia esto es porque hay algunos comandos por ejemplo knife cookbook create nos crea los la plantilla de cookbook en nuestra máquina pero no la sube entonces hay que saber diferenciar que comandos de knife sirven para comunicarse con el servidor y que comandos de knife sirven para hacer algo en nuestra copia local y cuáles de ellos hacen las dos cosas si hacemos un knife roll create lo que va a hacer es crear un rol directamente en el servidor de hecho nos va a abrir un editor el que tengamos por defecto en el sistema nos va a dejar editar el json de ese rol y al guardar lo va a subir pero no lo va a guardar en el repositorio entonces hay que tener cuidado con que comandos hace unas cosas y que comandos hace otras y por último knife lo que comentaba antes aquí al colega tenemos plugins de knife podemos hacer plugins de knife y concretamente para hacer despliegues tenemos los de c2 rackspace etc son unos plugins que nos proporcionan una serie de comandos con los que podemos hacer el despliegue completo de la máquina entonces podemos hacer un despliegue tendríamos que tener por ejemplo las credenciales de amazon guardadas en el knife rb pero podríamos hacer un despliegue lo que haría sería una petición al proveedor que fuera para que levantase la máquina y knife estaría alerta para ver cuando la máquina está ya disponible cuando estuviese disponible se conectaría por el SSH a través de una clave pública pública privada de SSH que le habríamos indicado previamente y correría el botstrap que es un script de shell básicamente no tiene mucha más historia y una vez correr el botstrap ya lanzaría el cliente de chef con el rol que le hayamos indicado bueno las librerías una librería básicamente es como hacernos una función que vamos a poder utilizar después en los cookbooks en este caso por ejemplo si tenemos una serie de atributos definidos people y dentro de people tenemos varias personas con subatributos para cada persona podríamos crear una librería por ejemplo fuera el método person que le pasásemos un nombre y buscase en los atributos de de que tuviese definidos el nodo que buscase que nos devolviese perdón ese subatributo que por ejemplo en este caso pues sería bot podríamos coger directory y pasarle este método aquí con el nombre que hiciéramos y el subatributo webdir que estaría definido en los atributos entonces esto nos devolvería esto de aquí ¿vale? es un ejemplo un poco tonto pero es una forma que queda un poco clara una librería es básicamente un método que interactúa pues con los atributos o con lo que sea o con cualquier cosa podemos escribir código rubia ¿vale? bueno esto la verdad es que si no me ha dado tiempo de presentar lo otro esto casi menos el vrp son lightweight resources and providers creo que es que es básicamente para hacer nuestros propios recursos con sus propios providers igual que tenemos los recursos de OBSCODE pues el package con sus providers de apt, joom lo que sea podemos crear nuestros propios recursos con providers esto es súper potente aunque es un poco al principio es un poco complejo un poco lioso ¿vale? pero nos puede dar muchísima potencia para según que tareas y bueno información útil yo voy a subir la la charla ahí a ese repositorio bueno ahí el código la charla supongo que la subiré también ahí y bueno el wiki DOBSCODE es el que tiene toda la información es un poco caótico no es bueno como suelen ser los wikis pero tiene toda la información que necesitéis el canal de IRC las listas y los cookbooks hay muchísimos cookbooks que están ya creados que los podéis bajar ahora tened mucho cuidado cuando vais a bajar algunos cookbooks porque algunos son extremadamente genéricos y te pueden arrastrar una cantidad ingente de dependencias y que al final os salga mejor hacer vuestro cookbook con cuatro cosillas simples y no tener todo ese monstruo que no digo que no sea útil porque a veces que es útil pero bueno no siempre bueno referencias fuentes una vez más el wiki DOBSCODE y eso es todo ¿preguntas? bueno dos cosas chicos la primera darles las gracias aquí a Álvaro por toda la ayuda que nos ha proporcionado con las movimientos virtuales y todo y bueno segundo que el mes que viene seguramente queremos dar una de Puppet ¿vale? y yo me quiero apuntar yo quiero estar dentro lo que pasa es que me gustaría que alguien me ayudase así que si hay alguien o un voluntario como tú pues por lo de conmigo y a ver como lo mueve yo creo que igual Juanche igual no lo cuentas abajo con cervezas mejor lo veis también bien así o no? si si